¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No me mates, tío! ¡No me mates! ¡Uf! Ese me la tiene, jura, el chopo ese Pero... Pero, pero... Este escenario me da un huevo, ¿sabes? Mira, mira, el C4 se va a comer ¡Uf! La ha doliado Mira, mira, el autobús Vale, muera Muera, ¿eh? Alor, lo que he dicho ¡No me mates, no me mates, no me mates! Buena ¡No! Por detrás, tío Vale, vale, vale Pero no me mola 9-2 Hemos salido no más que empezar Y ahí vamos al equipo 29 a bajar Te he visto, te he visto, te he visto, te he visto Madre mía, que fallo, tío Muchas veces dejo de disparar Porque creo que ya están muertos Es un fallo Vale ¿Te he visto, Pichín? A ver, por aquí Vale, vale, por aquí Vale, aquí salimos esta recita Esta recita es la clave Vamos, subimos ¡No me mates! Madre mía, o sea, cuando he visto los pies He dicho Vale, he muerto Para, pa, 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 pa Hay otro, hay otro A ver, por aquí Que se cuece Madre mía, tío Este pavo Va chetadísimo Que no habrá más A ver Madre mía Cómo mola este escenario Sí, sí, sí Me gusta De momento el que más me ha gustado Ey, te he visto Ahí la cabecilla Joder, tío, en serio Choco a este, chaval Me la tienes jurada Me la tienes jurada Queda, queda, queda Queda Madre mía, oiga Nos piramos de aquí Porque ya hemos hecho Demasiados amigos Vale, están haciendo En el otro lado Si no me equivoco Y por el poco Me pega un zancazo Qué flipo Uf, me piro, me piro Están haciendo aquí Va Me dice Me dice Me dice Me dice Me dice Me dice Mira, mira, mira Entra, entra Entra uno Entra uno Va Por aquí El centro Mira Y aquí la torreta Y por aquí No va a pasar Nadie más Va Uf Madre mía Hay un dropshot De bajo final Madre mía Nos hemos hinchado Bueno, tampoco tanto Pero ha estado muy bien Ahí me atáis El último Y Para terminar Un dropshot Que la verdad Tenía bastante suerte Y bueno Espero que os haya gustado Que la votéis en vuestros favoritos Y Hasta la próxima Adiós